Tienes que hacer una manualidad en poco tiempo, este es tu video. Hoy vamos a hacer un unicornio como el que está en la miniatura de este video. Vamos a aplicar el emplomado que es una pintura para cristal. Ya que esté seco, vamos con el rollito de florecitas. Vamos a amarrarlas y las vamos a colocar en la tapa. Recuerden que la tapa tiene que estar bien cerrada para que cuando la tengamos que dar vuelta, quede bien alineada. Aplicamos una gotita de silicón y verificamos que todo esté bien. Seguimos aplicando silicón para que esto no se vaya a caer. Y recortamos unas orejitas de foamy con su cuerno, claro que sí. Aplicamos más silicón y pegamos nuestras orejitas. Tenga mucho cuidado porque esto está caliente. Ya listo, las colocamos en su lugar. Fíjense bien cómo está quedando. Esperamos a que seque y ponemos el cuernito. Lo alineamos bien, aplicamos el silicón caliente. Y cerramos. Cerramos. Checamos que todo esté perfecto. Y ahora ya podemos ponerle bombones, dulces o cualquier cosa que ustedes gusten. Y así nos queda. Los materiales están al final de este video. Muchas gracias y nos veremos en otras manualidades. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.